Domingo, 20 de mayo, elección presidencial. Venevisión pone en marcha el más grande despliegue técnico en todo el territorio nacional. La más completa información estará presente en las redes sociales de Noticiero Venevisión para que usted conozca la noticia en tiempo real. Tecnología de avanzada al servicio de la información. Operativo, Democracia 2018, elección presidencial. Domingo, 20 de mayo, mucho más que ver. Venevisión.